¿Te gustan los juegos de acción, aventura, estrategia y RPG? Imagina un juego que una todos estos géneros, agrega a la mezcla un toque de magia y una cucharada de estilo visual ochentero. ¡El voilà! Aquí tienes, Mega Magic Wizards of the Neon Age. Mega Magic presenta el sabor de los 80 de una forma realmente increíble, con un sistema de combate intenso que pone a tu disposición 5 estilos de magia, monstruos aterradores por todas partes, creando retos en el desolado y casi extinto mundo en el que vives. En solo 45 segundos te diré lo más importante que debes saber sobre este juego. ¡Vamos allá! Mega Magic es un juego que une el RPG de acción con la estrategia en una forma totalmente nueva. Explorarás un mundo abierto y peligrosas mazmorras. Existen 5 grupos principales de magia. Invoca compañeros para el combate llamado Scream. Podrás investigar y crear 20 hechizos. Te enfrentarás a 9 jefes aterradores. Cuenta con modo cooperativo local de hasta 4 jugadores. Y para los amantes de la música de los 80, la banda sonora está creada por el ya famoso Mitch Marder, autor de éxito que ha participado en juegos como Hotline Miami 2 y Cone Fury. Definitivamente un juego que cumple las expectativas de los amantes del desarrollo indie. Estamos casi seguros que pasarás horas disfrutando de la ambientación y de su contenido. Mientras tanto, deja en los comentarios qué opinas de este juego. ¿Lo jugarás? Te recordamos que puedes comprarlo en Steam a partir del día 20 de abril. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartir con tus amigos en redes sociales y comentar tus opiniones. Y si eres un nuevo suscriptor, coméntalo para darte una merecida bienvenida a la comunidad. Yo soy Cuerdas y nos vemos en un próximo vídeo de MGN en Español.